En mi habitación miro de frente y revivo tus caricias en mi mente Fue inevitable caer en tus brazos, convertiste mi desprecio en abrazos Y es que cuando tu boca se acerca a tu oído, ella provoca que caiga rendido mi cuerpo a tus pies Y yo sé que si voy ya vengo, si no yo vengo, yo solo pienso en ti Si no estás, te encuentro, si te vas, me muero, yo me pierdo, solo yo pienso en ti Tu gran habilidad de conquistarme con tus besos y tu piel vas a matarme Y es que cuando tu aliento recorre mi piel, beso tus labios que sabe nadie No existe nadie más para mí Y si voy ya vengo, si no yo vengo, yo solo pienso en ti Si no estás, te encuentro, si te vas, me muero, yo me pierdo, solo yo pienso en ti Amor Y no me importa nadie más que tú Me he enamorado, me has irritado, tu boca, tu olor, solo tú Que si voy ya vengo, si no yo vengo, si no yo vengo, yo solo pienso en ti Si no estás, te encuentro, si te vas, me muero, yo me pierdo, solo yo pienso en ti Amor Amor